Términos como feminazi, o cualquier otro que denigre la lucha de las mujeres y específicamente la lucha de las feministas, pienso que se han esgrimido con una doble intencionalidad. Por una parte, para caricaturizar al feminismo, para caricaturizar al movimiento, reduciéndolo a lo que no es. Cuando se habla de feminazi, por ejemplo, se está adudiendo a un régimen autoritario, fascista, nazista, que de ninguna manera tiene que ver con los principios, las vindicaciones del feminismo, que es un movimiento profundamente libertario y emancipador. Y ningún fascismo ha sido nunca un movimiento con estas características. En segundo lugar, pienso que es un término, este y otros, acuñado para agudizar la percepción social de la desvaloración de las mujeres. Cuando un grupo social mixto o los hombres enarbolan una movilización, enarbolan un conjunto de demandas, a lo mejor son un objeto de algunos calificativos, peyorativos, pero nunca se llega al extremo de poner en ridículo la condición social de quienes están enarbolando esas demandas. En cambio, en el caso de las feministas, todo parece reducirse a son cosas de mujeres. Y cuando se dice eso, se plantea que las mujeres somos seres de otra naturaleza, de otra calidad, de otra condición social. No somos personas en primera persona, sino personas en una posición de subordinación y subalternidad que no debemos alterar, que no tenemos derecho a alterar y exigir que se modifique. ¡Gracias!